Es poco decir, que la divina la vida, por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicar que lo que hicimos yo, y todo lo que vas a usar en mí. La marquina y el sol del color, y todas luces cuando está en tu voz, y si nace de ti, te voy a amar, y hacerte sentir, que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin pedir, quiero vivir la vida entera junto a ti.